Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí para presentarles nuestro modelo todoterreno, ML250 CDI, en color gris señorita, acabado MC, con llantas de 18 pulgadas y 5 brazos. El interior es el paquete deportivo, similcuero y microfibra dinámica. Volante deportivo, incrustaciones en aluminio. Esta unidad contempla también los asientos eléctricos. Cambio en el volante, cristales traseros pintados. La faga romada, los escapes escondidos. Amplio amanecero, como pueden comprobar. Y el portón trasero de accionamiento eléctrico. Esta unidad se encuentra disponible en nuestras instalaciones. Si desean más información, por favor, contacte con nosotros. Estamos en Hijos de Manuel Crespo, Alicante. Y mi nombre es Manuel González. Muchas gracias y buenos días.